Bueno, vamos a arrancar el día de hoy, mi historia de ranchero en Slime Rancher 2 Slime Rancher 1 lo terminamos, vale, lo terminamos entre comillas Terminé en la serie porque ya quería jugar este, así que bueno, vamos a jugarlo Preciso cualquier tecla para empezar, voy a tocar el Enter Ok, empezamos, empezamos Selecciono un icono para empezar, voy a poner el icono de cualquiera, esto es cualquiera Ok, esto es lore gente Después de un largo día de ganaría de Slimes, Beatrix Leblow estaba disfrutando de un vaso de jugo de cenabria fresco Mientras contemplaba la puesta del sol en el mar Slime De repente un barco llegó a su muelle sin nada dentro que una carta misteriosa Has explorado la lejana, lejana pradera, de las polvulentas olillas de arrecife seco Hasta los confines van a dejar el peligroso desierto de cristal, pero hay mundos aún por explorar Beatrix Leblow, la isla de Arcoiris te espera La isla de Arcoiris, oh my god Ah bueno, tranqui, dejaste todos tus Slimes para ir a un nuevo lugar Beatrix abordó emocionado al barco y la llevó a traer el mar Slimes Eventualmente vio una isla que no se parecía nada lejana Pradera, montañas, árboles y pastos, toda una variedad de colores que bailaban y se movían con un sueño Mientras se exploraba, encontró un invernadero abandonado con vistas al resto de la isla Curiosamente estaba equipado con todo lo que un ganadero de Slimes como ella necesitaría para arriar Slimes Iniciar una granja y construir artefactos Y así comienza una nueva aventura Beatrix se ajustó las botas, preparó su backpack y se dispuso a explorar la isla de Arcoiris y descubrir sus misterios Bueno, la verdad que tenemos esto a moverse Ok, acá tenemos el mercado de plorts, o sea de caca Oh my god, ok, está todo como un poco más lindo todo ¿Esto qué es? Ok, tenemos una cueva allá Ah, el laboratorio, tenemos el laboratorio Oh my god Bueno, esto lo voy a dejar igual para después, amigo Oh, y acá están las mejoras Centro de poder, ok Bueno, hora de conseguir un par de Slimes, ¿no? Hora de conseguir un par de Slimesitos Porque... Mierda, me caí al agua No, amigo, la... No, la primera muerte, soy un imbécil ¿Qué pasó, amigo? Oh, ok, me regalaron una... Un corral Y acá hay Slimes rosas Bueno, vení para acá Vamos a agarrar Slimes rosas como... Bueno, como el primer juego Porque son como lo más importante para el principio Eh, igual, paren Voy a dormir Así llego al día siguiente Ok, me está haciendo un tutorial Que no quiero, no quiero el tutorial Ya está, basta el tutorial Que Slimes rosas se escapan Ok, tengo que conseguir dinero A ver, eu ¿Cuánto me darán por un plot rosa en el primer juego? O sea, en el primer momento Once me dan Bueno, bastante, bastante Para lo que... Para los rosas son bastantes Bueno, vamos a explorar Estos Slimes rosas ya me la pelan un poco Si se escapan me chupan huevo Así que vamos a explorar un poquito Noto que los gráficos están un poco mejor Y está todo mejor Está todo como más lindo, ¿no? Tipo, tiene mejores gráficos Ok, las pobofrutas O sea, igual es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, la verdad que no sé si cambió mucho A ver si hay... Supongo que habrá Slimes nuevos Porque si no, literalmente no cambiaron nada ¡Oh, conejos, boludo! Estos son Slimes nuevos No lo puedo creer Slime... Ah, algodón Son Slimes de algodón, boludo ¿Y qué comen? Comen zanahoria, supongo, ¿no? Ok, tenemos Slimes de algodón God, vamos a... Vamos a hacer nuestras primeras garanjas De algodón y... ¿Y esto? Ok Lo bueno de este juego que nada Como es medio nuevo No me pueden dar... No me pueden dar tipo Todas las indicaciones Porque en Slime Rancher 1 Me ayudaban bastante Tipo... Si no sabía algo Le preguntaba al chat Y acá es como que lo tendremos que descubrir todos Porque bueno, no sé A menos que alguien haya estado muy traejar El juego salió hace 3 días, literal Ok, este es el mapa Ok, acabo de desbloquear el mapa Perfecto Está lindo este... Está buena la estética, ¿eh? Y no cambió mucho para mí O sea, cambió, obviamente que cambió Pero sigue siendo el mismo juego, literal Literalmente es la misma mecánica Supongo que tendrá Slimes nuevos O boludo, eso es así ¿Tengo cuánto dinero? Tengo 272 Voy a meter a estos aquí Y voy a ver... Ah, es que no me alcanza dinero No me alcanza la plata Voy a dar de comer Necesito vender plots rosas Porque si no... Coman, coman, coman Voy a tirar los que me sobran Ok Acabo de matar los primeros Slimes Voy a vender estos plots rosa Para crear otro corral Creo que me alcanzará ¿Cuánto salió un corral? 250 creo que salía Pasa que se me van a reescapar, amigo Se me escapan Ok, corral 250 Jardín A ver qué cosas hay Ah, está lo mismo de antes Está lo mismo de antes Voy a abrir el corral Voy a poner acá los conejos Igual los conejos tienen pinta De que saltan una banda ¿O no? Como son conejos Saltan un chingo Voy a darle de comer Así me dan unos plots O sea, caca Y puedo ponerle techo ¿Me alcanzará para ponerle techo? A ver Ok, 350 de oro tengo Me alcanza para ponerle muros altos Ok, me alcanza para ponerle muros altos Me voy a poner muros altos Así nos escapan los conejos por lo menos Ya que estos no creo que se escapen Si le damos de comer No creo que se escapen Y si se me escapan Los rosas Me chupan un huevo Así se me escapan, boludo Los quiero todos Son buenos Pero... Nah, ya fue Me chupan un huevo Los rosas Así que nada ¿Qué vamos a hacer ahora? Seguir explorando, ¿no? Vamos a seguir explorando un poco A ver qué nos encontramos Por aquí Más slime rosas ¿Este barco qué es acá? Ah, este es el barco en que llegué O sea, en el lore Ahora mismo no lo voy a fusionar No siento que me haga falta Fusionar a los rosas con nosotros Después lo fusionaré Voy a ver si consigo A un otro tipo de slime Me gustaría conseguir a uno Que coma estilo de carne O algo así A ver si encuentro No sé si tengo que abrir puertas o qué Voy a agarrar un poco más de vegetal y frutas ¡Oh! ¡Los gatos, boludo! Ok Dieta de carne Ok, go, go Vení, vení, vení Ok Tenemos otro tipo de slime ya Los antigrados Son los viejos conocidos Creo que son Estos son los únicos Son los tres tipos de slime que hay en el primer bioma Si no me equivoco Deben ser estos nomás Creo que tendremos que abrir la puerta para conseguir otros tipos de slimes Tipo el roca debe estar Debe estar en una puerta Voy a buscar un poco de comida Como todavía no tengo granja y eso Me conviene tener comida Aunque podría aprovechar y hacerme una granja o no Una granja de vegetales De zanahorias Que creo que es lo más worth al principio Enlace de refinería Ah, ok Puedo mandar plots Ok, esto de refinería lo tengo que aprender bien, amigo No sé bien esto No, en el Slime Rancher 1 no usé el laboratorio Entonces, la verdad, no tengo ni idea del laboratorio y esas cosas Tengo que echarle un ojo a eso porque si no Eh, voy a tirar esto, los plots de algodón Y voy a agarrar un par de gallinas Así le puedo dar a los gatos Y que se transformen Bueno, vamos a volver para el rancho ya O sea, para... Sí, para el rancho Acá tenemos el mapa Amigo, es muy grande este mapa No sé si esto es todo Si es todo esto, es regla en el mapa Tipo, porque estamos acá Ah, ok, igual Nosotros vinimos por acá Nosotros vinimos por acá Pero acá hay más lugares, eh Acá hay lugar que no fuimos Vamos a ver, vamos a investigar eso Voy a ir a... Voy a ir a mi casa ahora Voy a agarrar un par de zanahorias Todas las zanahorias posibles Voy a aprovechar el poco dinero que tengo Voy a dejar las gallinas acá Voy a agarrar estos plots Ufa, amigo Qué paja no tener dinero para comprar corrales y esas cosas Tipo, literalmente No puedo hacer nada, boludo Literal, no puedo hacer nada, gente Bueno, voy a hacer mi granja acá Voy a hacer una granja Hacer un jardín Ok, tengo 236 Necesito un poco más de dinero Voy a darle de comer Pogos fruta a estos Para que me dropeen un poco de... De caquita rosa Coman, hijo de puu Ah, es que ya comieron recién, boludo 250, me faltan 3 de oro Oh my god, ¿cómo que me faltan 3 de oro? La puta madre, ¿cómo que 3 de... Ah, acá, 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 acá Me voy a poner tryhard, eh Me voy a poner tryhard Así conseguimos platita rápido Voy a comprarme un jardín aquí Voy a tirarle zanahoria aquí Voy a ponerle... Ok, no tengo plata Ok, ahora lo que voy a hacer Es darle de comer a estos Al tipo... A los algodones Y voy a transformarlos, boludo Voy a transformarlos a los algodones O sea, lo voy a juntar con los rosa ¿Qué opinan? Creo que me conviene, eh Creo que me sale rentable Juntarlos con los rosa Ahora al principio del juego Supongo que es la primera junta Que se hace Entonces Voy a vender los plots De este color Y lo que voy a hacer Es juntarlos Primera transformación, gente, eh Ok, 1 2 3 4 Ok, voy a tener 6 nomás No quiero tener más de... Más de eso no quiero tener Voy a llevarlos ahí Poderle comer esto a estos Acá tenemos otro Acá tenemos otro Y uno más, ver Acá tenemos otro Ah, ya fue uno más Y estos, bueno Estos irán al incinerador O sea, a la mierda Ah, me quería comprar unos muros altos A ver cuántos salen unos muros altos Sale 2.60 Me faltan 30 de oro Estaría bueno que coman Y me dropeen algo Así lo vendo Y me compro los muros altos Y pongo ya a los gatos O sea, los antigrados Pongo esto así Comprar, perfecto 1, 2, 3, 4, 5 Ok, perfecto Son demasiados 1, 2, 3 Ok, no necesito tantos 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Ok, con 7 estoy No necesito tantos O sea, si son muchos Tengo que darle un montón de comer Cierren los ojos, gente No miren Ok, ya los pueden abrir No pasó nada acá Esto deben dar bastante Che, y de noche De noche habrá un slime Fósforo Debe estar el slime fósforo, ¿no? Ok, me llevo una misión, gente Me llevo una misión, a ver De Victor Humphres Hola Hola, Victor Beatrix, ¿me escuchas? Probando, probando Quizás estás perdiendo el mar Llevada por ese barco misterioso Para nunca hacer Oh, vaya No, solo olvidé encender la pantalla Menudo boomer Encantado de ver tu cara de nuevo, Beatrix Te he extrañado mucho, mi querida amiga Y aunque estoy bastante emocionado De que participes en una aventura Ya tengo datos Que podrán complicar las cosas Anoche recibí un mensaje A un tipo de programa De inteligencia artificial Está escrito en código Pero no uso No uno que reconozco Estoy en proceso de analizarlo Pero estoy seguro De que este mensaje Fue enviado desde donde estás ahora La misteriosa isla arcoiris En resumen Un barco misterioso Te lleva a una isla misteriosa Y recibe un código misterioso Dicha isla misteriosa Todo parece bastante Curioso Bueno, tengo trabajo que hacer Y será mejor que te pongas a explorar Casi lo olvido Toma este portal base Debería facilitar Las primeras etapas de su viaje Teletransportador de casa amarillo Cuídate Beatrix Estamos en contacto Dough Ok, me dio un Teletransportador Ok, no sé qué es eso Bueno, I don't know, men Y voy a ver Si de noche Están los fósforos Aunque no creo que lo agarre Porque tengo que comprarle Un montón de cosas a los fósforos Sí, acá están Bueno, lo voy a agarrar Hace dos segundos Decía que no lo iba a agarrar Pero lo voy a agarrar Lo que pasa es que tengo que hacerles La cueva O sea, la cueva Tengo que hacerles No la cueva El coso re difícil, amigo Son rarompegolas Son re exquisitos Los fósforos, amigo No cagar Que te pegue un poco de alud Pelotudito No, bueno Bueno, esto crece re lento Porque no tengo la tierra nutriente Tampoco el irrigador No tengo nada, amigo Pero vamos tranqui Vamos tranqui Amigo, no, no se escaparon, boludo Pará, pará Con esto creen que les voy a poder poner un techo A ver 300, no El techo debe salir 350 400 debe salir el techo, amigo 400 de oro debe salir el techo Me cago, amigo No tengo dinero No tengo dinero No soy pobre El fabricante Oh, acá, mirá Recolector de recursos Ok, esto tengo que aprender a usarlo Porque no tengo ni idea Seguramente me vea un tutorial O algo un día de estos Este juego es muy relajante, eh Es bastante relajante Espero que no se escapen A ver cuánto sale 4.25 sale Oh my fucking god ¿Te pensabas que tengo para gastar 4.25 ahora mismo? No Pero bueno, vamos a dormir hasta la mañana Que no se escaparon Le tengo que dar de comer a estos Que seguramente están enojados A dar su cara Ah, no, están felices todavía Están felices Pensé que iban a estar enojados Porque no le he de comer como hace 4 días Ok, crecieron las zanahorias, God Ok, voy a juntar a los de antigrado Con... ¿Al cuál da más? El... Obviamente el de conejo da más Sí, sí Voy a juntarlos con el de conejo Ok, tengo que darle 1 A vos 2 3 4 5 6 7 Listo, le he de comer a todos Y ahora los voy a combinar a estos 1 2 3 Dale, amigo Agárrenlos Imbéciles, agárrenlos Y ahora le voy a dar a comer 1 2 3 4 5 6 7 Bueno, perfecto Y ahora agarro esto Espera, me voy a dejar esto acá Y voy a agarrar todo esto Bueno, tengo 6 6, 6, 7 Nice Voy a vender todo Bueno, ya casi tenemos 1.000, eh Bueno, me falta más de la mitad Pero ya estamos ahí Creo que me faltó darle comer a uno Ahí está, ahí está, ahí está Ok Ahí me dio caca Perfecto, perfecto Siguiente paso Voy a comprar primero Un techo para estos O decís que no me conviene, boludo ¿Me conviene comprarle un techo a estos? No sé si me conviene ahora mismo, eh Porque tengo 600 Y con 600 Podría aprovechar para Crear un nuevo corral Eh, acá Ponerle muros altos Ok, voy a Ahora lo que voy a hacer es Intentar conseguir Los slime fósforos O sea, intentar Ponerlos acá Pero necesitaría conseguir Red de aire Necesitaría conseguir escudo solar Por lo tanto necesito 800 de oro ¿Cómo vamos a conseguir 800 de oro? Ay, no tengo idea No tengo idea de cómo conseguir 800 de oro A ver, esto no me va a dar caca Hasta nuevo aviso Por lo tanto Creo que llegó el momento de explorar Hay que seguir explorando Lo que voy a hacer es Agarrar todo lo que vendría a ser Las zanahorias Que me es importante Y las frutas estas Para darle de comer Y voy a Agarrar todos los plots Que vea del piso Porque Ahora mismo no estamos para Escatimar ¿Ves? Por ejemplo, esto Es plata del cielo, amigo Es plata caída del cielo, literal Mirá, gracias por cagar en frente mío Me llevo tu caca Ay, pero si le doy comer acá Ah, ok Esta es buena, eh Darle de comer acá Y O sea, no hace falta que le doy comer A mis slimes, amigo Le puedo dar de comer a estos Toma, pibe, come Dame tu caca Gracias Caca, caca Comida por caca Cambio comida por caca Comida por caca Toma Caca Dame tu caca Cambio comida por caca Toma ¿Vos querés cagar un poco? A ver Toma Gracias Uh, me hizo Me dio dos ¿Qué onda vos querés cagar un poquito? Toma No, ya cagaste Bueno, creo que con esto Llegaremos a 800 de oro ¿Ustedes qué opinan? Sí, sí, llegamos Llegamos Voy a vender esto A ver si consigo 800 de oro Sí, llego, llego 600 700 Ay, justo No lo puedo creer Bueno, igual me falta un poco más Me falta un poco más Me falta un poco más O sea, no, con esto todavía no llego Bueno, ah, ok Acá ya tengo el correr Ok Yo lo que hice es el correr No me di ni cuenta Que voy a hacer red de aire Ok, me faltan como 45 de dinero Para hacer el red de aire Vale, para los frascos y cualquier cosa Tenés que tener la primera mejora Ok, ¿y cómo hago para la primera mejora? ¿Cómo hago la fucking primera mejora? Tenés que poner los materiales necesarios en la refinería Ok, ahora hacemos eso Vanquen Quiero terminar primero este proyecto que estoy haciendo A ver Proyecto De poner los slime fósforos Y ahí ya hago eso Ok Voy a ver con qué voy a combinar el fósforo A ver El fósforo lo voy a combinar con Con, creo que el de Creo que el de antimateria, creo Sí, lo voy a combinar con eso Ya tengo dinero suficiente Así que voy a hacer así Voy a hacer escudo solar Ahí está Y ahora sí Porque como ya les puse el escudo solar No creo que se mueran Y les puse el techo para que no se estén volando Y los voy a combinar con estos Así que vamos a dar estos de antimateria Ok, quiero saber qué comen los fósforos Los fósforos comían fruta Si no me equivoco Sí, comen fruta Y su comida favorita es la cubaya No hay cubaya todavía Pero pronto le daré cubaya Bueno, voy a hacer esto Lo de la refinería A ver qué onda Una vez que tienes el diseño de fabricante Te permite crearte factos Y unos recursos Maseos en la refinería ¿Cuál me conviene mejorar? Esto no El recolector de recursos Tengo que conseguir 10 plots de algodón Ok, es una volvés Ahora después lo hago Lo que tengo ganas de hacer Es hacer otro Acá Con el dinero que tengo ahora mismo Tengo ganas de hacer otro jardín Y lo quiero hacer de frutas Porque estos comen una banda de frutas O sea, estos solo comen frutas Y los slime rosas Si bien no comen frutas Podría darle frutas también Voy a explorar un poco Voy a conseguir un poco Una poco fruta Así hago la granja Y ya iré a dormir Me iré a dormir porque es de noche ya Aunque es lo mismo Tipo, no hace falta dormir Sí o sí O sea, es al pedo dormir, ¿no? No sé si hay un sistema de sueño En este juego o qué Pero creo que no Supongo que no Me preguntaré si hay slime gordos acá Tipo, para explotarlo Supongo que sí, ¿no? Ya era un slime gordo ahí Debe ser lo mismo Cubayas, boludo God, voy a hacer Amigo, no Encontré cubayas Clave Voy a hacer Voy a hacer De cubayas mejor Me renta más Los slimes de fósforo comen Tipo, su comida favorita es la cubaya Entonces si le da comida favorita Te dan más caca O sea, hacen más caca Y es menos mal que encontré una cubaya Ok, no sé dónde está mi casa Ok, acá Ahí empieza a crecer El árbol de cubayas Y voy a darle a comer una cubaya A este Así me da comida Tipo, plata Voy a guardar los plots estos de algodón Para hacer la primera mejora Que me dijeron Que me sirve Ok, entonces Necesitaría hacer de algodón o no Necesitaría conseguir algodón Ahora cuando tengan hambre Creo que ya lo puedo Ya voy a conseguirlo O sea, mañana Voy a dormir y ya fue Vamos a dormir Ok, supongo que ya tenían Ya tendrán hambre Ok, creció todo Nice, nice, nice Crecieron rápido las cubayas ¿Eh? ¿Qué onda? Vamos a darle comer a estos Vamos a darle comer a estos Bueno, creo que ya me alcanza Para la mejora, eh Ahí lo voy a mejorar Ah, me falta dinero igual Para la mejora Pero creo que vendiendo A unos plots llego Llego easy peasy Ok, ya tengo 10 de De los de algodón Y acá debo tener también De... Oh, sí, 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 sí ¡Ojo! Nuestro primero es mil de oro, eh Oh my god Ok, ahí me guardo 10 Y vamos a fabricar El primer... Ok, nuestro primer Recolector de recursos Mejorar Ah, ok Los tengo que tirar acá ¿Dónde los tengo que tirar? Ah, porque los tengo que refinar o no Para poder usarlo acá Los tengo que tirar A la pelota ¿Qué pelota? A esto Ah, ok Ah, ahí está Mejorar Ahí está Ahora, ¿qué acabo de mejorar? Acabo de mejorar los recursos Entonces, ahora puedo agarrar minerales ¿Dónde hay minerales? Porque yo vi que acá La comida favorita de... De los slime algodón Es esto ¿Qué carajo es eso? Creo que es un mineral Si no me equivoco Ok, me llevo una llamada A ver, una llamadita A ver Mochimiles Bueno, ¿qué sabes? Beatrix Leblow se fue a otra aventura Y no pensó en llevar a su buen amigo A veces rival Y mentor para siempre ¿Mochimiles? En serio, Bea La próxima vez que vayas corriendo Un territorio peligroso y inexplorado ¿Podrías al menos avisarme? Me gustaría estar ahí Para ti en caso de que me necesites Para ayudar a recolectar Todos esos valiosos recursos Que parecen estar dispersos Por toda la isla ¿Qué? ¿Que crees que no iba a ser Un pequeño reconocimiento por mi cuenta? ¿De qué sirven los satélites de vigilancia Si no pueden expiar cosas? De todos modos Ten cuidado ahí afuera La isla me da una especie de mente extraño Así que voy a seguir hurgando Ah, y como sé que estás empezando de cero Toma este enlace de refinería Debería facilitarte las cosas Lo pondré en tu cuenta Nos vemos, cocodrilo Ok, ahora puedo mejorar Un enlace de refinería Ok Ok, supuestamente ahora puedo agarrar Minerales ¿Y dónde hay minerales? No veo minerales cerca Así que no tengo ni idea ¿Qué onda? Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Me gustaría encontrar a un A un slime gordo Para explotarlo Eso me gustaría hacer Ok, encontré un nuevo lugar de mapa Ok, ahora vamos a activarlo Estamos investigando a ver qué onda A ver si encuentro a un slime gordo de estos Acá está, boludo Acá lo encontramos, gente Acá lo encontramos al cabrón Ok, este come todo Ok, lo encontramos, boludo Lo encontramos, gente Bueno Tenemos que conseguir bastante comida Para explotarlo a ese Tenemos que conseguir Creo que con 50 explotaban, eh Creo que con 50 lo explotamos Así que como ven Tengo Bueno, tengo poca todavía Vamos a explotarlo Ahora A ver si me da una llave Es el papu 1, boludo El primero, boludo Es el primero, gente Bueno Te voy a dar estas fricinadoras primero Y después te traigo más comida, va Come, 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 come Ok, me gustaría ¡Oh! Para, 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 para Me da miedo, me da miedo Ok, me gustaría conseguir gente Eh, ok ¿Esto lo puedo tirar a la refinería? Ok, esto me sirve Ah, esto me sirve para mandarlo a mi casa de una Ok, God Me gustaría tener el jetpack ya Porque, no sé Siento que me sirve mucho tener el jetpack ¿Cuánto sale el jetpack? ¿4, 50? Tengo, tengo para comprarme el jetpack Creo que me lo tengo que comprar Ok, vamos a explotarlo ¿Dónde estaba el slime, boludo? Acá Ah, está marcado, God Ahí está, estos son minerales Lechugas de agua Ah, nueva entrada Ok Ah, no son minerales, boludo Son lechugas de agua Ok Esta es la comida favorita de los rosa Tipo de los, de los amarillos, digo Eh, te traje más comida, a ver ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, no me dio nada, boludo! Che, no me dio nada este hijo de Poo ¿Qué troleada es esta, boludo? Pensé que me daba una llave o algo, amigo Bueno, voy a tener que volver a mi casa rápido Porque están todos hambrientos, seguramente Oh, encontramos al otro, el otro, boludo Encontramos a otro Ok, ok, ok Pará, pará, acá tenemos fruta Ok, el Papu 2, boludo No lo puedo creer Come, 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 come Lo encontré de casualidad Uh, están... No, me van a querer matar Me van a querer matar Fruta comen Ok, ok, esperen, esperen, esperen Esperen, porque quiero hacer una nueva granja Voy a hacer un nuevo jardín de lechugas Voy a hacer Ahí está Para que coman los, eh, estos Esto no crece más, ¿qué onda? ¡Ay, se me escapó uno! Pará, no te enojes Ya te voy a dar de comer Bueno, me alcanzó justo para todos Más o menos Ok Tengo mil de oro ya Tendré que darle de comer ese Porque se va a morir, boludo Ok, voy a comprarle techo a estos Red de aire Que así no se escapan Uy, la lechuga creció también Ok, a esto le voy a dar fruta Pimba Su comida favorita Ok, voy a darle su comida favorita Que es lechuga a estos Que me van a dar doble plots Eso también Cuatro no tengo para todos Pero le voy a dar zanahoria a los que quedan Le voy a recolectar todos los plots A ver cuánto conseguí de dinero Yo creo que mil quinientos, eh Mil quinientos de oro tendremos seguramente Va, creo, 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 eh Y vamos a ver si podemos explotar al Al chabón este, amigo Lo quiero explotar Quiero explotar el de fósforo Bien, tenemos mil cuatrocientos, amigo Ok, lo que tengo que hacer ahora Es agarrar muchas frutas Y explotar al slime fósforo Así que vamos a conseguir un par de frutas más Y vamos a explotar al fósforo Oh Dieta carne, esperen, esperen Esperen, esperen ¡No! Amigo, ¿qué era eso? ¿Qué era eso, boludo? No tenía carne, boludo La puta madre No tenía carne para darle la... No, desapareció La puta madre, boludo No tenía carne para darle, boludo Sí, me daba dinero seguramente No sé cuánto igual Ya fue igual, ya fue igual Necesito más comida, boludo No hay casi nada de frutas ¿Qué onda? A mí no encuentro nada de frutas ¿Qué onda? A ver, voy a subir por el geyser Que tanto me dicen, a ver ¿Dónde estaba el slime rosa? Estaba por acá, creo Creo que estaba por acá o no Sí, acá, acá, acá A ver Acá, acá, acá Ok, ¿esto qué es, amigo? ¿Qué es esto? Un portal, a ver Me voy a meter Ok, ok, ok Nos metimos en un portal Ok Y acá debe haber slime nuevos o no ¡El dorado! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡No! ¿Qué? Amigo, ¿qué? No, se me desapareció, boludo ¿Qué? No, otra vez se me desapareció, boludo No puedo creerlo No, qué mala suerte Literalmente le iba a dar de comer Y desapareció Estaba por apretar el click Desapareció enfrente de mi cara El hijo de puga, amigo Menudo troll, amigo Menuda troleada Bueno, por lo menos acá hay frutas, boludo Estuve buscando frutas 10 horas No hay nada Slimes azules ¿Qué onda estos slimes? Slime pescador Vengan para acá Slimes azules Oh my fucking god ¿Son de agua, gente? ¿Son de agua? ¿Los slimes azules son de agua? ¿Tengo que poner en el agua o no? Ah, lo dejo ahí nomás, ok Ok, ya cocí un par de frutas Creo que con esto lo debo explotar Así que voy a... ¿Cómo se dice? Voy a darle de comer al... ¡Ay, no! Fuá, fuá, fuá Casi me suicido, boludo Casi me tiro para cualquier lado ¿Qué onda? ¿Qué me pintó? Bueno, voy a explotar Y creo que... Voy a oler al rancho ya Creo que con esto de frutas Lo tengo que explotar bastante fácil Creo que está por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Sí, está acá Sí, explotó Gol ¿Me dará una llave esto? Che, no me dio nada tampoco Ni una llave, gente ¿Qué onda esto? Ok, dinero Bueno, no sé ¡Oh! Esperá Ok, esperen, esperen Esperen, esperen Esperen Si ahora agarro esto Y ahora agarro esto Espera que me quiero llevar esto Se abre esto Y esto es para abrir la vaina ¿Qué es esto? Revestimiento del tanque Se usa... Farikant Ok, ni idea Ni idea qué hice Pero bueno Tenemos 1500 de oro Voy a volver a mi casita Pensé que me iba a dar una llave, boludo Pensé que me iba a dar una llave Pero no Bueno, nada Creo que voy a dejar el primer capítulo por acá La verdad está bastante bueno Seguramente lo siga A la gente de YouTube Que esté viendo esto Espero que les haya gustado el 2 Así que nada YouTube Espero que les haya gustado el primer capítulo Si quieren que siga esta serie Dejen un like Y nada Recuerden venirme a ver en Twitch Y nos veremos en el siguiente capítulo Un beso Un abrazo Estén bien Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso